Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Estimados seguidores, si quieren saber más sobre Alíl Ibrahim Ceyhan y Sla Turcolú, no olviden activar las notificaciones. Mira nuestros vídeos hasta el final. Por favor, permanezca atento a nuestro canal. Gracias. Gracias. Sla Turcolú sigue estando en la agenda con el personaje de Doha que interpretó en KZLCK Servetti. La guapa actriz, cuyo protagonismo brilla con su actuación en Emanet, se ha convertido en uno de los nombres más sonados de la última época con el éxito de su nueva serie. Todos los días hay noticias nuevas sobre Sla Turcolú, que está bajo los reflectores por su vida privada, y su vida privada es cuestionada. Un detalle en las fotos compartidas por el actor, quien estuvo un tiempo enamorado de su coprotagonista Alíl Ibrahim Ceyhan, nos hizo olvidar todo lo que sabemos. Aquí están los detalles del amor de Sla Turcolú, la estrella de KZLCK Servetti, con su examante Alíl Ibrahim Ceyhan. Vayamos a los detalles de nuestra muy esperada noticia. La bella actriz, quien también se hizo un nombre con sus publicaciones en las redes sociales, es seguida de cerca por la audiencia. Quienes investigaron sobre la bella actriz comenzaron a pensar que el amor de Alíl y Sla no terminó después de que surgieron los detalles. Ya hacía mucho tiempo que dos actores famosos no aceptaban a nadie en sus vidas. Mientras estábamos plenamente convencidos de que este amor había terminado, surgió una noticia que nos devolvería la esperanza. Como saben, Alíl Ibrahim Ceyhan recibió recientemente la noticia de que la serie Manet terminará. Como fans, esperábamos esta noticia desde hace mucho tiempo, pero el guapo actor de repente tomó esta radical decisión. Se afirmó que la última separación de Sla y Alíl se debió a que Alíl no abandonó la serie Manet. El guapo actor se reunió recientemente con la prensa georgiana en Ontel ya con su pareja Nanooka. En esta reunión, ambos tuvieron una linda entrevista y unas cortas vacaciones. En este proceso, Alíl Ibrahim compartió su vídeo de preparación para el set del trailer, en el set de la serie de televisión. Al mismo tiempo, una nueva foto de Sla Turcolu se difundió en las redes sociales. En la foto, Sla vestía una chaqueta negra de cuero corta. La verdadera noticia es que cuando Alíl compartió una foto en una transmisión en vivo, se vio que la chaqueta que colgaba detrás de él era exactamente la chaqueta de Sla. El hecho de que esta chaqueta nunca se ajuste al cuerpo de Alíl y que la chaqueta de Nanooka no se vea en ninguna fotografía dejó en claro que pertenecía a Sla. Además, el hecho de que Sla usara la chaqueta al mismo tiempo reforzó el mensaje de que se trataba de una nueva unión y de que hicimos las paces. Claramente podemos decir que Sla y Alíl siempre han mostrado a sus fanáticos que este amor no ha terminado con combinaciones similares en las redes sociales. Aunque siempre mantuvieron su amor en secreto ante la prensa, ambos siempre estaban felices de que se mencionaran juntos. Además, aunque los dos famosos llevan mucho tiempo en la prensa y son seguidos de cerca, no se les ha visto con nadie más. No le dieron lugar a otra persona en su vida amorosa y no dijeron que ya no deberían recordarnos juntos. Justo cuando pensabas que este amor había terminado, se avecinan movimientos que te harán pensar que ha vuelto a empezar. Algunos de los grupos de fans incluyen declaraciones como si la la aún continúa. El final de la serie Emanet, que es quizás uno de los mayores obstáculos frente a este amor, unirá a los dos. Otro obstáculo, el hecho de que Alíl se una a una organización separada de su gerente, indica que la relación entre Alíl y Sla volverá a mejorar. ¿Está Alíl y Brahim rompiendo sus cadenas y acercándose a Sla? Veremos esto juntos, queridos seguidores. ¿Qué pensáis sobre esto? ¿Esperamos sus comentarios? Queridos amigos que muestran amor por Alíl y Brahim Ceyhan y Sla Turcolu, se lo transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores, a medida que recibamos noticias de nuestros jugadores. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Esté al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en mirar, manténgase saludable, adiós.